Desde la iglesia más antigua de Popayán salió esta noche la segunda procesión de la Semana Santa en honor al Amo Jesús. Miles de fieles católicos se apostaron en las calles de la Ciudad Blanca para acompañar esta conmemoración religiosa. Desde los cinco años Camilo Anacón hace parte de la familia Semana Santera. Hoy por primera vez carga sobre sus hombros uno de los pasos de las procesiones nocturnas. Las procesiones chiquitas, mejor dicho, salía hasta como sacerdote. Luego moquero de las procesiones grandes, después pichonero y en la Verónica he estado colaborando, ayudando a arreglar el paso, bastantes años. Entonces gracias a Dios se me dio la oportunidad este año de cargar ahí. Y es que los cargueros son el símbolo de esta tradición religiosa y la han llevado sobre sus hombros durante 466 años. Es el papel de Sirineo, la persona que ayuda a Jesucristo a cargar la cruz en un tramo donde él refleja todo lo que uno puede entregar espiritualmente para que haya amor, paz, tranquilidad. Para preservar ese silencio casi sepulcral que se vive a lo largo del desfile religioso, es fundamental el papel que cumplen los y las regidoras. A que nuestras procesiones sigan con la solemnidad que tienen hasta el momento, que sigamos siendo conocidos en todo el país y en todo el mundo, como una de las procesiones más lindas que se presentan. La procesión en honor al amo Jesús que partió de la iglesia a la ermita, culmina pasada la medianoche después de recorrer 20 cuadras del centro histórico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!